¿Eh? ¿Ya? ¿Les gustó por allá? Vamos porque tenemos otra cita allá. ¿Eh? Con esta, ¿qué dice? Te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. Te vas y me dejas, un inmenso dolor. Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor. Recuerdo enolvidable, me ha quedado de tu amor. Cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás una letra escritas ahí. Poner la fe y la fecha del día en que fallecer.